que no apuntéis en serio hay uno apuntándome todo el rato equivocando el nombre ¡Eh! ¡Eh! Es raíz ganjero, ¿eh? Sí, claro, y yo creo que es otro río ¿Qué fue Dogri? Vale, hay un calaverio ¿Por qué a mí no ha matado a Dogri? ¿Quién ha matado? Eh, porque me estaba... me iba a disparar Sí, sí, sí Te iba a disparar, así eres tú ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que no! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¡Es mío, es mío! ¡Es mío, es mío! Voy a dormir, chao Chao Sí Es uno que lleva un francotirazo 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 ¿Por qué, tío? Si yo no pido ni un tiro aún Es que... El muerto ha sido matado por un francotirazo Mentira, si no ha matado nada más que diez ¿Qué es eso? ¡Pregados! Tío, me malintervientan todos, coño Yo estoy muerto, tío Uy... Es Reagan Hijo de puta, tío Muere, cabrón ¡Eh, cabrón! Dime cuánto te he dejado, por favor Cinco de vida Vale Entonces, si le das a la segunda palanca Lo que hace es que si eres detallador te caes Y si no, te quedas ahí Ah, guisla de oro La tengo ¿Dónde la llevo? Vamos a hacerlo también ¿Trolino o no le daré ningún voto? Vale Tú solo mira al cago La tengo, ¿dónde la llevo? A la casa A la casa de arriba Par, 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 par Let's go, parpe, 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 parpe Parpe, parpe, parpe Parpe, parpe, parpe Y, explosión de oído Toma ya Pero aún no lo pongas, que aún no ha empezado y a veces se va a bogear o algo No lo pongáis todavía, eh ¿Pero quién lo tiene? Trolino, entra Venga, ya Hola, hola ¿Me estás viendo, Trolino? Sí Lo dejas, vale Ahora se abre, que entre alguien Venga, que entre alguien Se cierra, se da a la palanca ¿Quién ha entrado? No sé Mira, es bueno ¿Ya puede salir? ¿Quién ha entrado? 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 Venga, entra Le vais a dar al botón, en verdad No, le doy al botón A ver, yo estoy libre Yo no le voy a dar al botón ¿Ves? ¿Ves? What? No lo sabía que le iba a dar al botón A su espada Creo que entre este Es para ti ¡Hey, tío! Lo voy a decir ¡Ya lo voy! Ahí está, le va a aceitar, con la otra thenla Entra ¡Pues por el rey, mi pericito! ¿Qué? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pirale, entre! ¡Vamos! Yo son ciegos, creo que Yo te iba a matar, y juro que yo te iba a matar Sin despeinarme En verdad la ha liado yo, todo Yo le doy el botón Pero no le deís, tío, no vale Si era el traidor Yo era el traidor, tío Yo tenía derecho de dar Los otros son arrasados y no se dan cuenta Quien le da el botón Yo he visto a cada chino Según pasaba Me queda uno, me queda uno, me mata Tío, hijo de puta No me fío de nadie, tío, no me fío de nadie Me han dejado un corazón Un corazón ¿Qué te creas el Minecraft esto o qué? Bueno, a uno de vida Me cago en todo Joder, macho, ya están los sniper Me cago en vuestros Que me dejen en paz Es trollino, tío, es trollino Y se tira Hombre, no Tira así de vida, ¿sabes? Ah, creo que hay alguien desde el faro, ¿eh? Ah, yo creo que también, ¿eh? A ver cómo me lo dice Mira, se acaba de bajar Como el tiro que te acaban de pegar Sí Cucu Ah, entonces se lo queda ¿Quién era? El mingo Es trollino, dice Anda, que vaya ojo Es que yo no sé quién queda, digo, aún Que ya se acabó Ganar de mingo Madre mía ¡Lol! ¿Y esa granada? ¿Y esa granada, eh? A ver, ¿quién la tiró? ¿Mingo o Raygun? Eso está claro Yo no Yo voy a tirar una de humo Que voy a explotar ahora Ah, es trollino ¡Lol! ¿Lol? Alguien no está disparando de... Del sniper No, mingo está debajo del agua ¡Sí, tío! ¡Qué vale! ¡Tengo el sniper! Que no tengo el sniper Dale, está ahí He murió Madre mía Trollino Joder ¿Dónde? ¿Eres guay a LOL O no es guay? ¡Lol! Casi se me va la conexión, ¿eh? Yo no No he jugado nunca ¡Jajaja! ¡Lol! Oye, aquí somos tres Y en la partida somos cuatro O sea que... Vale, a ver Entonces Esto es trollino Yo Y... De Raygun De Raygun De Raygun ¿Está bien? ¡Rapidito! Es mingo O sea, es que es mingo Es mingo No he vuelto de hoja ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, tío! Flamin, es Raygun ¿Cómo que es Raygun? Es Raygun Flamin, Flamin Entra al farro En el farro En el farro En el farro Ha dicho que es mingo Y mingo está muerto ¡Ah, no, no, no! Es que soy yo, Flamin Eres tonto Venga, hombre A casa Era Flamin Me ha pasado Vale, aquí está el bloque de oro Alguien voluntario Tú Tienes que entrar tú Vale Tienes que entrar ¿Lo vas a hacer tú? Si no entras trollino, sí Vale Siempre yo ¡Eh! ¡Entra! ¡Métete! Vale Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Tienes que cerrar mi puerta Tienes que cerrar mi puerta Ya le seco Tienes que cerrar la puerta ¡No! ¡Me matan! La palanca, tío La palanca Dale a la palanca a esta A ver Mírame, mírame Dale a la palanca a esta A ver Dale Ahora dale Ahora dale a la palanca A la otra Que no le destruya Vale, ahora ábreme Ahora ábreme Ábreme que le va a dar el botón ¡Me cago un dios! Se está poniendo nervioso Bueno, tío ¿Todo qué? Tío, es que me empezaste a dispararme ¿Te has empezado a disparar tú? Tío, claro que no ¿Cómo que no? Que me he visto disparando a mi hijo Bueno, si no se dan cuenta Obviamente fue trollino Porque me empezó a disparar con el sniper Claro que sí, campeón ¿Pero si tu lineo no está aquí? Bueno, ya no sé quién estoy No, no te preocupes No te preocupes No, ya Ya Tranquilo, tranquilo ya Quedo yo ya, no sé quién es el Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Y esto está campeando en el faro, seguro Uy, uy, uy Pato, parón, pam Pato, parón ¡Cómo no! Míralo Es trollino, tío Qué mentiroso, es él Me está disparando Pero si quedamos tú y yo ¿Y eso? Venga, salga afuera Valiente Voy pa' afuera A ver la cara como nombre ¿Quién ganó? Me levanto nadie Míralo Qué pesado, tío Qué cabrón Vale, a ver, eso no hace daño ¿Qué yo, vico? ¿Qué yo? ¿Qué serio? Pobre, vale, que es un vico ¿Cómo se puede estar tan vico? Sí, seguramente estaría bien ¿Y yo? ¿Y yo? Yo nunca vi ¿Y yo qué vi? ¿Qué vi qué era? Estaba detrás de él, chaval No, 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 no ¡Gracias por ver!